Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas nobeles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. A los 7 años, creo que primero canté y después hablé. Y bueno, empecé con varios festivales en los colegios y después entré al conservatorio. Y toda la música ha sido mi vida y después el teatro, los uní. Y pues ahorita estamos haciendo teatro y música, las dos juntas. ¿A qué edad escribiste tu primera canción y te acuerdas de cómo se llamaba? Sí, wow, es una buena pregunta. A los 11 años, a los 11 años. Y me acuerdo que fue una canción dedicada a mi abuelita, que es uno de los pilares más importantes de mi vida. Y está guardada porque todavía aún no la he sacado, pero por mí. Qué bien, qué bien. Sí, sí. ¿En qué te inspiras para hacer tus canciones? Me inspiro en muchas cosas, sobre todo en tres pilares. En el amor, que creo firmemente que es la fuerza más poderosa que nos mueve. Y es nuestro oxígeno, ¿no? En el desamor, que es la contraparte. Claro. Porque es como para decir que todo no brilla, ¿no? Claro. Y que todo no es color de rosa. Y en lo social, ¿ok? Porque tengo una canción que es dedicada a mi país, a Venezuela. Y en lo social, como un canto de protesta y de llamado a la paz. ¿En qué recinto te gustaría cantar? ¿En un auditorio nacional, en un metropolitano, en un foro solo? Los tres. Los tres en el Auditorio Nacional. ¿Por qué? Por supuesto. Pienso que es emblemático. Pienso que es emblemático porque varios artistas... Yo pienso que para estar en un auditorio tienes que... El público te va a pedir, ¿no? Y pienso que los más grandes han brillado. Y tengo fe que pronto estaremos allí. Claro. Ahorita, ¿cuáles proyectos tienes aparte de la obra Teatro en Corto? ¿Y cómo es él? Sí, viene un musical por allí que todavía no puedo dar tantos detalles. Hay una gira internacional en ese musical. Y viene mi próximo en Sencillo Promocional. Que va a salir a mediados de agosto. Ok. En México. Y vamos a hacer el lanzamiento acá con videoclip. Así que tienen que estar muy pendientes. Ok. ¿Y conciertos, por cuándo? Conciertos para principios de junio. ¿Principios de junio o aquí en México? Ok. En México mis redes sociales tienen que estar muy pendientes. Porque a partir de junio ya no salen que vamos. Porque ahorita todas las obras me tienen preso. Pero ya no salen que vamos para todos los shows. Porque hay muchas fechas pendientes. ¿Vas a hacerlo la próxima temporada de Teatro en Corto o no? Creo que sí. Hay conversaciones allí. Pero no puedo adelantar nada. Pero parece que se va a ver un reestreno y parece que se va a estar allí. ¿Cómo fue que te invitaran a... ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Pues antes me habían ido a ver a una presentación como solista. Y los productores me llamó. Hago el casting y todo el proceso. Y bueno, salí seleccionado. Muy bien. Claro. Porque es un proyecto maravilloso donde hemos tenido una aceptación del público maravilloso. Y es un músico muy sensible, muy lindo, que al público le ha fascinado. Y eso es lo más importante. Aparte cantas hermoso. Muchas gracias. A verdad cantas hermoso. Gracias. Aparte de ser cantante, ¿y cuáles son tus hobbies que te gusta hacer? Fútbol, básquet, ¿qué es lo que te gusta? ¿Gimnasio? Yo pienso que cuando uno trabaja y dice que su trabajo es su hobby, eso es maravilloso. Soy educador musical, doy clases de música y amo dar clases. Y otra de mis pasiones, me fascina dar clases, me fascina formar, me fascina ver los sueños de los demás. Pues aparte me fascina trotar y bailar música y empezar a pegar gritos y a componer, ¿ok? Eso sería como para desestresarme, ¿no? Pero yo pienso que cantar y dar clases son musculares y actuar, por supuesto. ¿Te gusta el cine? ¿No te gusta? Sí, me gusta el cine. Lo que pasa es que poco me da tiempo de ir, pero me encanta el cine. Y más que México, tiene una historia tan inmensa. En su cine es un honor estar aquí. Ok. ¿Quién es su cantante favorito? Así que digas. Eso es difícil. Porque siempre mezclo de varios, ¿no? Siempre tomo, puedo tomar el profesionalismo de un plácido domingo, la sensibilidad de Pablo Alborán, el escenario de Olga Tañón. Uno, pues decir uno es muy fuerte, pero creo que todos en su esencia me permiten unificarlos y hacerlos voluntarios por lo que son. Claro. Si hicieras un dueto, ¿a quién escogerías de cantante, hombre, solista, solista? Está difícil. Pero me gustaría muchísimo Pablo Alborán. Pienso que es un muchacho que está haciendo un trabajo maravilloso. Y de México, bueno, por supuesto, además que ha seguido toda su música a Alejandro Fernández. Muy bien. Claro, sí, claro, claro. El patrillo, sí, claro que sí. El patrillo, sí. El patrillo, sí. Claro. De mujer. Wow, de mujer. Bueno, adoro a la puertorriqueña Olga Tañón. Me encanta su fuerza. Y mexicana, wow, tantas. Es difícil, me la he puesto difícil. Quiero como con todos. Claro. Un poquito, pero me encanta la fuerza de Yuri. Yuriko. Yuriko. Pienso que en el escenario podemos hacer un gran dúo y un gran tema. Y de Estados Unidos, ¿a quién? Una Celine Dion? Bueno, la que más adoraba ya se me fue, que es Whitney Houston. Pero me encantaría hacer un dúo de jazz con Lady Gaga. ¿Lady Gaga? Wow. Ah, so shake the shake. Claro, sí. Hacer un dúo de jazz. Maravilloso sería. Qué bien, qué bien. Y de grupo mexicano y de Estados Unidos. Mexicano me encantaría hacer un dúo, me fascina, bueno, por supuesto Sin Bandera. Claro, sí, claro. Entonces no puedo dejar de pasar con Sin Bandera. Sin duda algo, con Sin Bandera. Y americanos... ¿Con Metallica? Bueno, podría ser. Con Metallica. Sí, 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 serio, bueno. Sí, sí, metálica. ¿Nos podrías cantar un pasito de alguna de tus canciones? Claro, por supuesto. Esta canción yo la compuse para el amor en todos sus facetas. Y siempre digo que sin el amor, pues, no hablemos nada. Y dice así. ¿Cómo camino antes de hablar? ¿Cómo sonrío antes de amar? Si no es por ti. No hay final, no hay feliz. ¿Cómo le canto al despertar? ¿Cómo dibujo una señal que describe nombre y letra? De lo que siento ya, si no es por ti. Canto es hermoso, ¿verdad? Canto es hermoso. Muchas gracias a ti por este tema. Dinos tus redes sociales para que te sigan. Sí, en Facebook mi fanpage es como Robert Coronel, mi canal de YouTube, tal cual, Robert Coronel y mi Instagram como Robert Coronel Music. Allí los espero. ¿Para ti qué son las fans? El oxígeno para uno continuar. Y el amor más fuerte para uno no parar. Son todos. Un beso para todas. ¿Tienes algún club de fans por aquí en Ciudad? En Venezuela, sí. ¿Y aquí en México? Y aquí ya hay propuestas para abrir uno porque me lo están pidiendo, así que ábranlo. Ok. Un saludo para la cara del pop para ya terminar. Un abrazo inmenso para la cara del pop. Mil gracias por hacer arte y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Hmm.